Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venezuela te pide cariño y que bendigas nuestros días. Te pedimos paz, amor, prosperidad para nuestro país. Líbranos de todo mal. Amén, amén, amén. Como se portaron bien Perriquín y Jade, este año ¿a dónde quisieran viajar? Yo deseo ir en estas bellas navidades, empezando por el estado Aragua. Entre ellas está la bahía de Cata y la Ciénaga. Más allá nos vamos al municipio de Montalbán, ubicado en el estado Carabobo. Y más allá nos metemos hacia el Canoabo. Más allá vemos el horizonte, donde está nuestro estado Falcón. Con luz, bellas playas y al fondo observamos los médanos de coro. Como se portaron Perriquín y Jade muy bien en esta Navidad, tenemos que desear una feliz Navidad. Perriquín y Jade muy bien en esta Navidad. Que tus segundos se llenen de mar, que tus minutos se llenen de rices, que tus horas se llenen de amor y que crezca la alegría en tu vida. ¡Feliz Navidad! 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 De éxito, prosperidad y muchas cosas más positivas Pueden ir, paz, amor, amistad y fe en Dios En este momento les deseo con todo cariño ¡Feliz Navidad! Que en esta Navidad el amor de Dios se ha derramado en tu corazón ¡Feliz Navidad!